¿Quién te habla de mí, Mujercita? ¿Quién te habla de mí en tu presencia? Dile que yo soy tu, negro santo. Dile que yo soy tu, negro santo. Yo soy un feo, un feo que sabe amar, con todo su corazón que te quiere de verdad. Yo soy un feo, un feo que sabe amar, con todo su corazón que te quiere de verdad. ¿Quién te habla de mí, Mujercita? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimosos La Iglesia de Jesucristo de los Últimosos